Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarlo en el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Gloria divina Diste suerte del buen tino De encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria al cielo De encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada Desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma Y bendita tu luz Tu mirada Oh, 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 oh Te digo es Tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj Bendito el lugar Benditos tus besos Cerquita del mar Y tu mirada Oh, oh, oh Amor, amor Que bendita tu mirada Tu mirada, amor Bendita la luz Bendita tu muque Bendita tu muque Bendita betraccional T girada, Marvin Bendita tu muque Bendita tu muque La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días There is nothing to be said There is nothing to be used There is nothing to be used Today's practice periods will be very short Very simple and very frequent You can use it with your eyes open At any time and in any situation Use the idea immediately Should anything disturb your peace of mind There is nothing to be said 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.